Verano dos mil veintiuno de Urban Flow cinco cero siete punto net. Porque todo tiene que ser confuso. En las mezclas DJ Cuervo. Por algo será. Que no cambio lo de conocerte. Cambio que te vayas cuando amanece. Porque te entregas pero no lo suficiente. No llamas pero cuando te apareces. Pien mojada. Mira en la cama. Muy maquillada. Así será. Andamos a fugar. Y estos cabrones a mí no me van a coger. Big golden boy. Rigo slow. Andamos a fugar. Y estos cabrones a mí no me van a coger. Azul ando en el leyes está revastado. De pasajeros duernos de M16. Y en el cacer y en demoniado. Y es que me faltan meses. La va a coger. Sucio pa' la discoteca entramos armado. Tengo tensiones como si fuese mujer. Todo el mundo haciendo el baile. Los malientes las mujeres y las cuerdas. Calce en la mano hasta el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba y ya no estamos en serio. Black leather glove no secret. Buckles on the jacket it's a leash shit. Nike cars body got a piece in it. Got a dance but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up. Left foot slide. Left foot up. Right foot slide. Basically I'm saying either way we bout to slide. Ch-ch-ch-ch-ch-ch. Ch-ch-ch-ch. Otra noche testeándote. Preguntándote. Cómo puedo verte. Disculpa ese que estabas con él. Yo como un loco explotando del cel. Donde estabas tu metida, yo celoso te decía, no eras llamada pero te perdía, yo soy monarca. Ya, ya. Dime cápsula en el peli, prende otro fili y pensé en ti. Salida en la disco es nota como siempre, esa joda de otro culo no resuelve. Dime cápsula en el peli, prende otro fili y pensé en ti. Salida en la disco es nota como siempre, esa joda de otro culo no resuelve. Fueron meses buscándote, pero no te encontré ninguna. Me imagino bellaqueándote, pero no me quedes ni en pintura. Tú eres el mánico mío tú loco, dándote like en un taran a veces toco. Ese culito cuando vas con ese jean apretado, yo sé que te has enterado. This is the remix. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdida en cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar. Pero vuelve. Tú sabes que yo te necesito. Tú no ves que yo te estoy buscando. Mi corazón te llama grito. Bebé, que la vida no es igual. Dime con quién voy a reír, nena, después de fumar. Dime quién me va a abrazar del día que me sienta mal. Soy un preso sin tu beso y no me vi a ni una postal. Baby, tú me diste. Ponto el peso de la ley. Solo un año pero ya se siente como seis. Sé que no estamos ok. Toda mis pertenencias las vendiste por eBay. Tú me odias y yo te sigo extrañando. Baby, che, yo te sigo buscando. Me quiero por tan mal, te vamos a ver. La noche ya me llegó. El efecto. ¿Por qué tú me bailas así? ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? El monarca. Me quiero por tan mal. En las mezclas, DJ Cuervo. El efecto. ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir. Ya no diste así nada. Dime cuándo nos vamos a ir. Que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir. Si vienes solo dejas para luego. Baby, hoy sí. ¿Qué me puse yo pa' ti? ¿Por qué así? Freaky. Fue que tú me bailaste a mí. Moviéndote. Tu el fin de espalda te vi. Agitín. El shorty sí. Freaky. Tú me puse a verte así. El ático se puso el encuentro entre tú y yo. Olvide si es correcto y el momento. Viverte lo. Yami. Mami. Tú me permites fluir. Verás que fácil. Verte y te va. Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí. Y yo quiero pegarme. Yoby, ma, tú sabes dónde. De ahí, 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 ahí. De ahí, 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 ahí. Una kombi dance marguitetista que no se compre en el mall. Y yo quiero penetrar de 360 y yo en Every네. Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Corriendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y que tequila conocí Se va con tu amiga pala Rigo Slow La nota siempre vuelve a mí The Golden Boy Que deja que tú hagas tu locura Tú me locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no que en el final Lo nuestro es una locura Tú me locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no que en el final Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste en mí Ósala, que la vida es una mami, ósala Y monarca No lo quise aceptar Pero la tierra y tú tienen algo similar Me cruzaste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar Lo pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron, parecen a ti Díselo a sol, lo pusiste a grito Oh, monarca Tú me hiciste en mí Ósala, que la vida es una mami, ósala Mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Ojalá y no llegues a mi puerta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Ojalá y no llegues a mi puerta Pero no es lo mismo imaginaria Que bella que hay Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantos tengo el tiempo pa' pensar No es lo mismo imaginaria No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires ¿Qué tal si te lo quito? Tú te a poquito Olin, olin, olin The Golden Boy Rigo Slow ¿Cómo te pusiste esos jeans? En las mezclas DJ Cuervo No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires ¿Qué tal si te lo quito? Tú te a poquito Tú te a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito? Tú de a poquito Tú te a poquito Tú te a poquito Tú te a poquito Tú te a poquito Tú pegado a ti como perrito Juevemos las luces Que el deseo nos conduce Reggaeton viejo Te puse por favor No digas nada Y quítate la ropa lento Yo te pude decir Trae con la mirada Disfrutemos el procedimiento Que tengo que hacer ¿Por qué te quedes si no te vayas? Te puse reggaeton en el cuarto Pa' que me baile y te ponga mi embala Baby, ponte mala ¿Por qué te quedes si no te vayas? Te puse reggaeton en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara Tengo que hacer reggaeton en el cuarto Linda, qué bien te ves Tengo una red y me olvidaste Pero ese cuento, ¿quién te lo cree? Solo mi número borraste Pa' que me quieras mentir Pa' que me quieras mentir Yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Por favor, por favor, por favor, por favor Y monarca Monarca Linda, qué bien te ves Según la red y me olvidaste Pero ese cuento, ¿quién te lo cree? Solo mi número borraste Pa' que me quieras mentir Yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Excepto el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Aquí le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Las ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Quiero sentir Aquí No, baby, no A mí no digas na' Que nadie sepa na' Na, 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 na Dijo que solo era un besito Y golden boy Y monarca Cuando yo cuando tamo en la cama Dijo que solo era un besito Pero se fue con el gustito Después de ahí de vez en cuando me llamas Hacemos el amor pero ninguno se ama Yo estoy con la mía y tú durmiendo con él Pero cuando llamas tocas el inquiet Los dos sabemos que esto no está bien Relación de estrés Eres mi novia también Yo estoy con la mía y tú durmiendo con él Pero cuando llamas tocas el inquiet Los dos sabemos que esto no está bien Relación de estrés Que no puedes con cosas No quieres explicar Siempre nos vemos escondidas Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes pa' mío Y yo soy tu amor de tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo El que hace lo que él no hace contigo El que hace lo que él no hace contigo Rigo, flow Con vaso para ver si me hace caso Bien, la cama la mata Eso no es tan fácil, no es tan chicha Mucho menos cuando la follita es una ficha Así es, es decir, no es tan fácil, no es tan fácil Cambié cigarrillo por el yo Tengo los bolsillos siempre al fudo Creo que eso es lo que hueles tú Te daré una pista de fud No puedo hallarme débil Me gustas pero bebi Vive el momento que mi tiempo estoró Así por así yo no enamoro No puedo hallarme débil Me gustas pero bebi Vive el momento que mi tiempo estoró Así como se me miraron débil Dime a ella que llamar Tú eres indomable pero soy ya lo sé Si te calentas por allá pues lo que llamar Así como se me miraron yo te viré Tiene el pelo de colores como Barbie Está soltera y el culo como Cardi Estoy allí pero le gusta flor de Barbie Ya no bebeba a Cardi Ahora son botellas de mujer Conmigo que maceta Como la rubia quiere que yo se lo meta Ella no come pa' menos Como este concreta Ojalá el tiempo se canse cuando corra Rigo Flow Que no me ama pero espera En las mezclas DJ Cuervo Y que le diga que estoy solo Que es el loco Ella no come pa' comernos Ojalá el tiempo se canse cuando corra Que cuando te quedes desnuda en mi cama Se puse en las horas Si escribo esta historia en un árbol Se queda sin hojas Y se dice Yo al presidente y al vice Me quedaré como las cicatrices Y ojalá el tiempo se canse cuando corra Que cuando te quedes desnuda en mi cama Se puse en las horas Si escribo esta historia en un árbol se queda sin hojas Y se dice Yo al presidente y al vice Me quedaré como las cicatrices No te me quieras despegar Ella tiene un aroma que mata su boca Así que yo me vuelva loco la nota Me sube si ella me mira Paro en la esquina pa' ver cuando ella pasa Ella tiene un aroma que mata su boca Así que yo me vuelva loco la nota Me sube si ella me mira Paro en la esquina pa' ver cuando ella pasa Ella tiene los ojitos que me gustan Sabes, todo lo que siento por ti El nota en el que me hace infeliz Porque no sé Sin tu Y golpe Todo lo que siento por ti El nota en el que me hace infeliz Porque no sé Como decirte Todo lo que siento por ti Yo tenerte aquí me hace infeliz Oh, oh, oh Solo los dos viajando En la esquina del tiempo Disfrutando el momento Haciéndolo bien en todo Solo los dos viajando En la esquina del tiempo Disfrutando el momento Baby me gustaría Convertimos el hotel en un putero En las mezclas DJ Cuervo Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh No te grites sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo A ti te celan las estrellas Porque brillan más que tú No te comparas a ninguna Hasta la luna está celosa de ti Monarca Se maquilla y te ve más perfecta Al sol le gusta cuando tú das vueltas Ponemos el mundo en cámara lenta Cuando te veo en mi habitación Te pones tus victorias, ma' Y a mí me mata la necesidad De tenerte encima de un millaquita Quiero repetirlo todos los días Te pones tus victorias, ma' Y a mí me mata la necesidad De tenerte encima de un millaquita Vamos a repetirlo todos los días, ma' Úsame, creyla como quieras en todas las poses Hacemos cosas lindas aunque ya me conocen Sabes que todo cambia después de las dosis Te pones en vellas que la victoria la rompe Yeah Úsame como si fuera la última vez Todas tus victorias son un trofeo en la pared Úsame como si fuera la última vez Todas tus victorias son un trofeo en la pared Baby, cuántas veces tú quieras volvemos a hacerlo Tú sabes bien lo que tienes Entre sabanas en golvernos Todas las noches te daré Me encanta que esos ojitos me miren Que me acaricien tus manos Baby, cuando quieras me escribiré Y de nuevo nos juntamos Me encanta que esos ojitos me miren Que me acaricien tus manos Baby, cuando quieras me escribiré Activa la estrella y le llega a donde tenga música En las mezclas DJ Cuervo El Monarca Monarca The Golden Boy Yo no corro con nadie Yo siempre estoy en la mía Me cansé de los falsos De tanta traición y tanta porquería Yo no corro con nadie Si a la puta hipocresía Por eso tú me envidias Porque es irreal y me cuida el de arriba La autoridad Yo no corro con la de nadie Mucho menos camino con lo contrario Nací en un barrio donde están de moda las traiciones Yo sé que va a ser por beneficio Todo el que se asome Yo trae en L Pero no de lealtad Sino de lambones Soy el que la pone Me mantengo en la distancia Si saludo es por educación No coja la confianza Me desvío No es que estoy dolío Pero al peine le meto El mismo número de bala Que de amigo en que confío Son míos Y la hipocresía se la siento Tú sigues parado en 30 Yo me voy a mover a 300 Soy amante a la paz Pero adicto al problema Ya que mi vida vale Logramos que tenga Mi cadena Eso da pena Tienen más que yo Y aún así me envidian Me odian y se guillan En Sudema Me la maquillan Son hipócritas Pero lo más que a mí me quille Es que si son tan doble cara Al menos en dos mascarillas Diga a tofarro No hago coro con nadie Yo siempre estoy en la mía Me cansé de los falsos De tanta traición Y tanta porquería Indica a Nino que lo hago No hago coro con nadie Yo siempre estoy en la mía Siempre andamos trucho, cabrón De lo falso De tanta traición Y tanta porquería Soy yo el mismo A la hora de siempre Tengo el timing Y sé cómo te sientes Mientras me imagino Hay mariposas en tu vientre Voy a quitar tus cienes calientes Donde donde y donde bebe Te grabaré Mientras que estás tocándote Sex, sex Mojándote Sex, sex Un cuarto pa' las doce Y nos vamos Deja el hilo en la cama Que hoy no lo necesitamos Que pues nos matamos Tú y yo nos matamos Que rico nos damos Un cuarto pa' las doce Y un gramo Tengo el hilo en la cama Que hoy no lo necesitamos Que hoy no lo necesitamos Que hoy no lo necesitamos Que somos lo que entienden Basket to the lyrics Serpientes Vuelan en el aire Confundiendo débiles mentes El que se tuerce nunca tuvo firme Y por ende Vive imaginándome Tan maquinándome Yo no me pienso leal Menos que llore mamá Vive imaginándome Tan maquinándome Yo no me pienso leal Menos que llore mamá No sé qué pasó Que a mi boca le gusta En las mezclas DJ Cuervo No sé qué pasó Que a mi boca le gustó Cuando un beso te robó Era solo un juego Que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente No sale su nombre Si quieres repetir Yo me acuerdo a dónde Mami yo le caigo Aunque sea lejos Me desespero Si no te veo Dios mío Que enchu Le, le, le Yeah, yeah Yo tengo una enchu Chole, le, le Yeah, yeah Continuo enchu Chole, le Yo tengo una enchu Chole, le Curiosidad Me mata y no aguanta Chole, chole, chole De la que hay Cómo se siente Vi tu foto cuando me metí La pintura como tú Quiere que no te comente Puede igual que yo En el amor No he tenido suerte Pero no impide Que yo quiera verte Dime, sigue Curiosidad Me mata y no aguanta Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Ella está buscando satisfacción Andar en meses De asiento en cuero Con calefacción Chinga y compasión Chicas, ¿qué pasó? Y el juego empezó Ella está buscando satisfacción Andar en meses De asiento en cuero Con calefacción Chinga y compasión Chicas, ¿qué pasó? Yo estoy asfixia de un chuki Que me busca en un zunzu Pulip, pulip Estoy asfixia de un chuki Rigo, slow Y golden boy Y monarca Por mi culpa se asfixia de un chuki Yo la monto en el Suzuki Ella me sexto los trukis Me encanta cuando se me pone puti Ella es de barrio y yo también Gasolina pa' el Suzuki 100 Yo le freno de que ella me dice Ven, no es de boca por mí Ella casi apartó de su familia Estamos los dos en olla Y aún así tenemos la gente en envidia Palma Tiene los domingos Par de cerveza le brindo Se asfixió de como soy Y como se Se ha volvido algo lindo Pa' los haters Que tanto han hablado Díganle que el cuero Y el delincuente No se han separado Porque Diablo, llegó mi chuki Llegó mi planta Morenito que me gusta Ese maldito a mí me encanta El que siempre anda con su culona En la volanta Y el suco Y conmigo lo calibra En una llanta Yo Me di cuenta que él ha borrado tus fotos Y no me has contado Porque siempre que me pichas termino fumando Otra vez voy llamando Aunque te esté pensando Porque siempre que me pichas termino fumando Otra vez voy llamando Aunque te esté pensando Tiraste todo tu orgullo al suelo Y llevo dando humo pa'l cielo ¿Cómo quieres que me quite? Si aún me falta el desquite Tu relación actual nunca se vio parcial Te vi como una movie Y como un comercial No se acaba el amor Pero no se puede gastar Por culpa de ese peta que no sabe tratar Tus ojos me miran Pensando el que dirán Que se joda lo que piensen Altyma hora no comprenden Que esta pistola que yo cargo es pa' protegerte De donde vengo no se le teme a la muerte Tus viejos conmigo no quieren verte Porque dicen que yo soy de la calle Y yo no me voy a justificar Pero tampoco voy a hablar de detalles Pero ya, ya Quienes que hacer que me la busco Y aunque digan que yo soy de la calle Y me dicen que no me voy a justificar Pero tampoco voy a hablar de detalles Hermoso Tienes que quedarte Tengo la excusa pa' San Valentín Los chocolates nos cayeron mal Que no hace falta quien se fue de aquí Sin mí Si no es pa' ti, no es pa' ti Te olvidemos que yo fui tuyo Te olvidemos que todo eso es mío Que nadie señale a nadie la calle Y tú también Olvidemos que yo fui tuyo Olvidemos que todo eso es mío Que nadie señale a nadie la calle Y tú también Dime no me voy a ver cómo vas a hacer cuando encontré este guy Tu cuerpo, tu boca y tu piel pregunten siempre por mí Sin embargo, tienes el valor para quedarte sin mí Bueno que seas feliz Un par de cosas tuyas siguen aquí Me da frío Paso tu ausencia La serie que empezamos ya yo la vi No es necesario que te devuelvas Y si alguna vez sientes el deseo De volver por mí Perdóname No lo creo No lo creo kein τις Y si vuelva a verte de lejos baby Sigue bailando, mi amor Síguelo, síguelo, síguelo Sigue bailando, mi amor Y si vuelva a verte de lejos baby Sigue bailando, mi amor No, sigue bailando, mi amor Sigue bailando, mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y de la mano, Dios! ¡De la mano, Dios! ¡Me la voy a rifar! ¡Pero no me voy a caer en mi casa! De la mano, Dios. Me la voy a rifar En casa, de la mano de Dios me la voy a arrumar, a menos me hicieron sacar a mi casa. En las mezclas, DJ Cuervo. Rigo, slow, el monarca, monarca. The Golden Boy. The Golden Boy. The Golden Boy. Gracias.